perfecto que más a ver en la parte superior vemos el número telefónico y el correo donde modificó esto donde puedo cambiar eso también está dentro de la plantilla en básico buscamos por acá hay que ser curiosos por eso les digo no a ver por aquí es avistando el número telefónico no puede modificarlo por ejemplo voy a poner uno ya puede poner su correo electrónico en este caso recuerda que yo tenía uno que llamé muy bien aquí me faltó la n muy bien veamos y cambia voy a guardar y se guarda el cambio en el botón verde voy a actualizar a ver qué pasó ahí está miren cómo cambió el teléfono y el correo electrónico que más podemos cambiar en la plantilla bueno si vamos a la parte inferior aquí encontramos las redes sociales donde modificamos estas redes sociales por ejemplo yo no tengo twitter no creo que aparezca twitter ni google y pinter eso tengo facebook digamos así no bueno depende de cada uno voy a irme a otra vez a mi plantilla estoy dentro de la plantilla y voy a buscar aquí las redes sociales no aquí pinter por ejemplo está apareciendo pinteres acá pero digamos que yo no quiero que aparezca le borro el michi lo juego va simplemente vacío y pongo guardar y el pinteres ya no va a aparecer no ya sólo va a aparecer lo que tengan ahí un no según michi o algo tengan información en esas casillas no entonces está ver dónde estaba acá más arriba creo que está aquí si no aquí pueden poner ustedes su facebook su twitter y dejan vacío simplemente no va a aparecer no voy a borrar google porque también y listo ya pueden cambiar las redes sociales que aparecen abajo ahí también pueden ver ustedes que tienen un pie de página no tienen ahí el pie de página el copyright ese es el que hizo la página de la dueña también lo buscan con calma por acá no estamos modificando en esa plantilla no a ver este aquí está no edu con dice ella está todo enlace ustedes pueden editarlo si quieren no y por ejemplo por ejemplo no se modifican el código el año va a ser automáticamente a ver qué más hay acá esto lo puede borrar lo puede borrar simplemente dependiendo de cada uno que lo voy a borrar con la url puedo poner mi página la misma simplemente muy bien y aquí éste puede poner otra vez éste es de brandon stalling a ver puse mi nombre como un enlace con un clic en el nombre bajar a la url voy a ver guardar voy a mi página la actualizó me está no gran de mil ocho para no estar y aquí le dio un clic bajar la misma web no por puse candela le escribí mal disculpen pero igual está bien ustedes deben empezar a ver qué pasó acá aquí está pues miren estos errores que se cometen pero ustedes ya están atentos porque si no pueden equivocarse como hace rato lo hice a ver escribí mal ahora voy a entrar a la gantle a ver qué ocurrió a ver si no se escapa ahí están a cargar la misma página muy bien bueno ustedes ya ponen su dominio ahí que más tenemos el color de repente este color no me gusta mucho no es parte de los colores de mi empresa entonces cómo lo puedo modificar bueno esa plantilla nos brinda una opción en la parte de presentación vamos aquí tenemos cuatro colores a ver si pongo por ejemplo verde y un clic a verde puedo guardar que puede pasar bueno voy a guardar mi página la actualizó y está de color verde mira no arriba el fondo de una cuestión de color verde no igualito pasa con con los demás colores guardan y pueden probando aquí surge la pregunta no esté qué tal si yo quiero otro color yo quiero otro color que puedo hacer no no está entre esos cuatro entonces elegimos una de ellas agarramos este por ejemplo y abajo sale su paleta no por eso a ver yo quiero un color y aquí está ese color específico de la parte superior voy a poner por ejemplo una simila amarillo voy a probar con este a ver no voy a poner guardar se puede modificar todo pueden ir probando pero por favor elijan colores y combinen bien es también amarillo no no lo combina con el logo pero es como elige sólo para hacer pruebas no muy bien entonces éste nadie ya está podemos ir modificando hacer pruebas aquí el color de texto no lo pueden ir cambiando te lo voy a dejar así en el azul como estaba no voy a guardarlo parece bien que se quedó en azul pues ustedes ya por favor experimenten busquen sus colores de empresa y recuerden no que es que combina los colores del logo también con el con el fondo y todo entonces hasta ahí ustedes han tenido un acercamiento un primer acercamiento con la plantilla y ha modificado algunas cosas no ya está en las redes sociales el pie de página el teléfono el color no y eso se ha hecho directamente en la plantilla